Después de la victoria del Barça ante el Athletic Club de Bilbao, hay mucho que comentar. Estas son las noticias del Barça. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Estas son las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça, conocidas mundialmente como las Barça News. Las de toda la vida, las que yo no quiero que me cambien. Espero que tú tampoco, porque después de la victoria del Barça ante el Athletic, han pasado muchas cositas que merece la pena analizar. Antes de comenzar, te recuerdo que te puedes suscribir a este canal aquí debajo para que no te pierdas nada. Ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Victoria del Barça ante el Athletic por 1-0 y líder momentáneo de la Liga. Es pensado lo que haga el Real Madrid contra el Mallorca. El equipo culés se pone ahora mismo con 68 puntos más 3 respecto al Real Madrid, al cual le mete presión de cara a ese partido contra el Mallorca que tiene en esta jornada. Ter Stegen vuelve a dejar su portería a cero. Buena noticia para el portero alemán, buscando superar su propio récord. Ya lleva 5 partidos consecutivos sin recibir gol. Muy bien el Peta alemán y muy bien el Barcelona en esa parcela defensiva. Desde ese clásico contra el Real Madrid, el Barça no encaja gol. El último tanto se lo marcó Mariano Díaz en ese clásico allá por el 1 de marzo. Ha llovido bastante. También ha llovido desde el último gol de Iván Rakitic. Este ha sido su primer tanto esta temporada en Liga. Jornada 31. Apareció Iván Rakitic para marcar gol. Necesitaba el FC Barcelona este Iván Rakitic. Lo cierto es que apareció para jugar un buen partido, jugando como medio centro defensivo. También comentó después del encuentro en Movistar Plus que el gol es dedicado a su esposa y a sus hijas. Y que la verdad que es que tenía ganas de marcar gol porque no es normal llevar 31 jornadas de Liga y no haber marcado todavía ningún tanto. Rakitic se ha reencontrado con su mejor versión en este Barcelona. Lo ha hecho bien en el día de hoy. Y seguramente de cara al fin de semana el partido contra el Celta también tenga que jugar. Como Busquets vio amarilla no va a estar disponible para ese encuentro. Sin Busquets y sin Frenkie de Jong, el Barça tendrá que tirar con Iván Rakitic como pivote. Donde ha jugado hoy los últimos minutos de partido. Aún así, comenta Setién, que está muy contento con la labor de Iván Rakitic en el día de hoy y que cree que lo va a hacer bien en Balaidos. Hoy hemos visto a Rakitic el tiempo que ha estado en esa posición, que lo ha hecho francamente bien y en algún momento tendría que descansar Sergio. Es verdad que Busquets es especial en esa posición, pero Iván hoy ha hecho un máster de cómo se roba el balón, de cómo se activa e incluso de la llegada que ha tenido. Son las palabras de Setién contra el Celta. Ahora, pues lo dicho, parece que Rakitic partirá de inicio en ese medio centro defensivo. Destacar que estos son los cuatro apercibidos. Tanto Rakitic como Vidal, como Junior Firpo, como Luis Suárez, si bien tarjeta amarilla en Balaidos, no jugarán ese partido importante el próximo martes contra Atlético de Madrid. Pero a falta de uno, buenos son otros. Eso es lo que se puede comentar. Hoy el Barça tiró de la cantera. Finalmente en esta convocatoria, por cierto, así como anecdótico, destacar que el descarte fue Dani Morer, ¿no? Finalmente entró Jorge Cuenca dentro de esta lista. Pero bueno, los que destacaron, los canteranos que brillaron hoy con Quique Setién, también fueron Riqui Puig y Ansu Fati. Riqui Puig le dieron prácticamente toda la segunda mitad. Ante un rendimiento mejorable por parte de Arturo Melo, llegó Riqui Puig para hacerlo francamente bien. Y Ansu Fati también salió para cambiar el partido. Revolucionó el ataque, tuvo una ocasión de cabeza. Luego también un palo a rechace de Arturo Vidal. Estuvo muy bien Ansu Fati. También Riqui Puig fueron los mejores hoy del Barça. Probablemente en esta segunda parte, cambiando la cara al equipo. El Barcelona acertó hoy con estos cambios, con estos dos jóvenes, que con su ilusión quieren comerse el mundo. Quique Setién ha destacado hoy que tenía dudas respecto a su rendimiento, pero que ya se las han quitado. Que si hay forma de ganarse minutos en este Barça, es aprovechando las oportunidades. Y tanto Riqui Puig como Ansu Fati hoy lo han hecho. El tema de Riqui se le ve ahora con un dinamismo que seguramente nos va a venir muy bien. Y es verdad que Ansu también ha tenido estos minutos y que ha hecho las cosas también muy bien. A veces uno tiene dudas en cuanto a la aportación de estos chavales en partidos tan trascendentales como tenemos ahora. Pero a base de hacer las cosas bien como las están haciendo, pues evidentemente la opción de jugar más minutos es seguro que la van a tener. Porque así se gana uno la titularidad. Así que bueno, después de haber dicho Quique Setién en esa rueda de prensa previa, que no hay que correr, que los canteranos no deben correr, deben pensar. Y haber dicho muchas veces que dudaba con los canteranos y con ese rendimiento inmediato, parece que ha cambiado de parecer y que la apuesta por Ansu Fati y por Riqui Puig es cada vez más clara. A ver si les da continuidad y si les da cada vez más minutos, porque yo creo que se lo merecen. Están haciendo un buen inicio de liga. Ambos futbolistas han respondido ante las oportunidades. Riqui Puig ha comentado después del encuentro a los medios de comunicación que está encantado de dar alegrías al FC Barcelona, además también de dar confianza y resultados a este equipo culé. Que la verdad es que le agradece a Setién esta oportunidad. Por lo tanto, Riqui Puig muy pero que muy contento, agradecido y encantado de disponer de minutos. Por supuesto que él quiere seguir jugando en este Barcelona, quiere seguir acumulando participaciones. Espero que Riqui Setién lo tenga en cuenta. Ante la lesión de Frenkie de Jong debe apostar más por el propio Riqui Puig. Y ante la ausencia de futbolistas que en ataque marquen gol, creo que Ansu Fati es un futbolista que genera muchísimo, muchísimo peligro. Ya lo hemos comentado por aquí, Ansu Fati debe jugar más en este equipo culé. Después del encuentro ha comentado Riqui Setién que al Barça le ha faltado lucidez y precisión, que no han estado finos en el partido de hoy. Es una realidad. Artur Mel ha sido uno de los principales señalados en este encuentro. No ha hecho su mejor partido y justamente ha salido de titular en un día en el que ha sido noticia porque, ojo, según comentaba hoy Sky Sport, habría llegado a un acuerdo del Barça con la Juventus de 80 millones de euros para que Artur se marche rumbo a Turín. Faltaría solamente que Artur diera lo que haya su operación, que se marchara a la Juventus según la información de Sky Sport. Y bien, hoy ha comentado aquí que Setién después del partido, que quizá Artur Melo no está centrado por este tipo de cosas, que a lo mejor debe centrarse un poquito más para ayudar al equipo culé en lo que viene por delante. Si esto es así, pues seguramente que le pueda estar afectando, no lo sé. Pero bueno, yo estoy contento con el trabajo que hace. Es un jugador importante para nosotros y trataremos de sacarle el máximo rendimiento, de que se centre en nuestra situación ahora mismo. Trataremos de aislarnos de estas situaciones, de este entorno, porque además no lo puedes controlar y, bueno, hablaremos con él para que se centre en lo que se tiene que centrar. Así que sí, situación complicada. Ya llevan bastantes semanas sonando la posibilidad de que Artur Melo se marche rumbo a la Juventus, de que el Barça quiera a Miralem Pjanic y veremos a ver qué acaba pasando. Quique Setién va a intentar un poquito que se centre en lo que queda de temporada, por lo menos en lo que pueda jugar Artur Melo con el Barça, si es que finalmente se va o no. Pero claro, entiendo que ante tantos rumores, pues este es un poco descentrado. Artur ha dicho 50 veces que quiere quedarse, pero aún así siguen saliendo rumores. Y veremos a ver qué acaba produciéndose con el futuro de Artur Melo. Fabio Paratici, que no es otro que el director deportivo de la Juventus, habló en el día de ayer en Sky Sport Italia, y ya reconoció que habla con frecuencia con el FC Barcelona. También comentó Paratici respecto a ese trueque entre Artur y Pjanic, que no hay que buscar una fecha para que se acabe produciendo, que no tiene por qué ser antes del 30 de junio, sino que falta encontrar un acuerdo y que todas las partes estén convencidas de llevar a cabo la operación si finalmente se acaba realizando. Por lo tanto, Paratici, como que nos dejó entrever que algo se estaba moviendo, tampoco lo quiso dejar del todo claro, para no generar malos entendidos, pero al fin y al cabo parece que el tema Artur y Pjanic se está moviendo, por lo menos lo están intentando. ¿Qué pasará con el futuro de Artur? Pues la verdad que es que es una buena pregunta. Ojalá lo supiéramos. Lo que sí sabemos es que depende mucho de la opinión del brasileño, el cual ha dejado muchas veces claro que quiere triunfar en el Camp Nou. Si finalmente no se haga un acuerdo con Artur, seguramente que estas operaciones, la de Artur a la Juventus, a de Pjanic al Barcelona, se vean frenadas. Habrá que ver, pero bueno, en la opinión de Paratici, que dejó claro el director del Deportivo de la Juventus, que contactos con el Barça hay, pero falta solamente que todas las partes estén de acuerdo antes de cerrarse la operación, no importan tanto las fechas como el acuerdo final. Así que estaremos pendientes, pero aquí algo se está moviendo y lo dicho es un poco difícil para Artur. Está quizá concentrado después de que suenen tantos rumores respecto a su futuro. Hoy también jugó Leo Messi. Messi que cumple 33 años, tal día como hoy. Hace 33 años nació el futbolista argentino, el 24 de junio. Desde aquí muchas felicidades a Leo, que no pudo marcar gol en el día de hoy. Lleva 699 goles y ese gol 700 Messi buscándolo. Aún no lo he encontrado ni contra el Sevilla ni tampoco en este partido contra el Atlético de Bilbao. Destacar que una jugada polémica de Messi en la que pisó a Geray Álvarez. A ver, no fue amonestado Leo Messi por esta jugada. Yo sinceramente creo que no hubo ningún tipo de voluntad por parte de Messi de pisar a Geray. Pero por supuesto que ha dado que hablar esta jugada. También ha jugado Luis Suárez de inicio. Suena es que tuvo alguna que otra ocasión clara de peligro. Por lo menos generó peligro el futbolista uruguayo, aunque quizá le falta solamente marcar gol. Reconoce aquí que se tiene que le falta un poquito para estar Luis Suárez al 100%. Yo creo que le falta ese punto que le va a dar la competición. Le vendría a él y a nosotros todos muy bien que pudiera marcar. Poco a poco, poco a poco. Al final, en base a minutos y en base a partidos, Luis Suárez encontrará su mejor nivel. El Barça le necesita marcando goles de cara a ese tramo final de temporada. Hablando de goleadores, seguramente que os acordéis del partido entre Atlético de Bilbao y Barça en Samames en la primera vuelta. Fue en la jornada 1 y ganó el Atlético 1-0 con un tanto de Aris Saduriz, un futbolista que ya anunció su retirada. Ha estado hoy en el Camp Nou y el Barça le ha hecho un pequeño homenaje y la verdad es que ha aumentado a Aris Saduriz, que le trae muy buenos recuerdos, visitar el Camp Nou. Ahí ganó la Supercopa de España con el Atlético de Bilbao. Homenaje por parte del Barça a Duriz y también homenaje a Unzué. El que fuera segundo entrador del Barça, preparador de porteros, ha recibido hoy, por supuesto que sí, ese homenaje por parte de la plantilla culé después de que anunciara la pasada semana que padece él. Desde aquí mucha fuerza para Juan Carlos Unzué. También hemos visto a Frenkie de Jong, su novia Miki, a través de redes sociales, ha subido stories y hemos visto a Frenkie de Jong como tiene una especie de vendaje en la pierna. Recordemos que está lesionado del soleo, que comentó aquí que Setién que iba a regresar antes de final de temporada, que esperaba que pudiera ayudar al equipo lo antes posible. Pero bueno, comentamos a Frenkie de Jong como tiene esa zona afectada, que se recupere pronto el bueno de Frenkie. Además, también la Gacheta de los Spores habla acerca del futuro de Lautaro Martínez. Comentan desde Gacheta que el Inter cree que el Barça no va a poder pagar el fichaje de Lautaro. El Inter pide más dinero, el Barça le cuesta llegar. Además, también comentan que el Barça tampoco va a poder hacer grandes desembolsos por el fichaje de Lautaro, ya que el tema del fair play financiero va a estar muy contrado este año, que el Barça no tiene un presupuesto designado para operaciones y que quizá no puedan poner tanto dinero como pide el Inter por Lautaro Martínez. Por lo tanto, desde el equipo Nebachurro piensan que van a conseguir cerrar la renovación del propio Lautaro Martínez. Lo cierto es que puede ser. También supongo que la voluntad del propio Lautaro será importante para la decisión que se tome por parte del Inter de Milán respecto a su futuro, si le permiten salir o qué. Pero bueno, el Barcelona quizá este verano habrá que ver qué dinero dispone, si puede fichar a una Lautaro Martínez. Ya desde Italia comentan otras opciones, por ejemplo, Sky Sport Italia, hablaba ya de Hugo Mellano, Cavani con opciones low cost como plan B para el Barcelona si finalmente no fichan a Lautaro Martínez. Y ahora me acuerdo de Timo Werner, que ha costado 55 millones de euros, que no ha sido tanto dinero. Si a lo mejor hubiera sido objetivo prioritario del Barça, no estar en el Chelsea, y el Barcelona se hubiera podido asegurar esa operación porque no hubiera sido tan costosa como lo que puede llegar a ser lo del Lautaro, que a lo mejor el Barcelona no puede costear una operación tan sumamente cara. Y si no puede tirar de la cantera, renovado Nils Mortimer, futbolista de la cantera culé, jugador de 19 años, delantero, renueva su contrato con el Barça por tres temporadas, más dos opcionales. Si es equipo del Barça B, tendrá una cláusula de 50 millones de euros. Si sube al primer equipo, su cláusula sube a los 100 millones de euros. Nils Mortimer, delantero de la cantera culé, renueva su contrato. Y también en el Barça femenino hemos tenido el día de renovaciones. Han firmado ya su renovación de forma presencial Marta Torrejón, Candela y Laia Codina. Y también han cerrado la renovación de Carla Armengol, delantera del FC Barcelona femenino, de 22 años, renovada por una temporada con 100 a otra más. Por lo tanto, movimiento hoy en las oficinas del Barcelona con el Barça femenino y también con el Barça B, cerrando renovaciones y movimientos de cara a la próxima campaña. Así que nada amigos, hasta aquí estas noticias del Barça, estas Barça News. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas. Déjala abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos con más en el siguiente. Chao, chao. Ser felices.